porque aseguran que no aguantan ya los altos costos de los derivados del petróleo en el territorio nacional. Erika Romero, buenos días. Un informe especial. Gracias, así es. A protesta podría ir en las próximas horas el sector taxi a nivel nacional, esto por los altos costos de los combustibles, pero inmediato me acompaña Víctor Aguilar, presidente de Taxis. ¿Cuál es ese posicionamiento que tienen ustedes, Víctor? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, gracias al licenciado Eduardo, a la licenciada Carolina, ahí en estudio. Pues la verdad que nosotros estamos realmente preocupados por estos abusivos costos al combustible, donde pues miramos que aquí ya ponen un partido ahí para confundir a los compañeros, para confundir a la gente, al pueblo, para que no se den ni cuenta cuando vienen estos trancazos grandes. Nosotros estamos vivos, nosotros vivimos en Honduras, vivimos al día a día en la compra del combustible. Yo creo que todo el que tiene hasta una moto siente estas alzas. Y nosotros vamos a nivel nacional, me autorizaron los compañeros que ya empezáramos a manifestar lo que realmente ya no aguantamos. ¿Cuántas unidades son a nivel nacional, Víctor? Bueno, a nivel nacional son 17.500, ¿va? Pero en sí, afiliados son casi 29.000 compañeros. Realmente ellos ya dieron el visto bueno, donde hay que irse a las calles y no recibimos una respuesta concreta del Instituto de Transporte Terrestre del Gobierno de la República, porque ya no los podemos mantener. Ayer hay tarifas que todavía son bajas aquí. Nosotros no le aumentamos por saber que el pueblo no está en estos aumentos. El Estado tendría que ver cómo solucionar este problema y no puede que haga un estudio socioeconómico para que mire realmente una revisión de tarifas, pues, porque realmente todos los compañeros a nivel nacional ya no podemos laborar. Víctor, ¿de cuánto es este compás de espera o cuándo se estaría dando ya esta protesta? Bueno, nosotros vamos a comunicarlos hoy con el comisionado Rafael Ruiz, con la comisionada Pivani Williams, para que los reciba, que sea lo más pronto posible, porque si no nosotros las próximas horas vamos para las calles. Gracias a Víctor Aguilar de Taxis. En las próximas horas, entonces, van a las calles los taxistas a nivel nacional por los altos costos a los combustibles de no obtener una respuesta por parte de las autoridades de gobierno.